105. Soneto Como aquel que en soñar gusto recibe, su gusto procediendo de locura, así el imaginar con su figura, vanamente su gozo en mí concibe. Otro bien en mí, triste, no se escribe, si no es aquel que mi pensar procura. De cuanto ha sido hecho en mi ventura, lo solo imaginado es lo que vive. Teme mi corazón de ir adelante, viendo estar su dolor puesta encelada, y así revuelve atrás en un instante a contemplar su gloria ya pasada. Oh sombra de remedio inconstante, ser en mí lo mejor, lo que no es nada.